¿Qué tal amigos del canal? Mr. Teacher TV Quédense con nosotros para que vean un poquito más del molde milagro y también su recetario Y bueno ya regresamos con esto que es el molde milagro y para los que no lo conocían pues esta especie de olla que lleva una tapa en la parte superior de la tapa trae un orificio una parte redonda donde lleva un vidrio por medio del cual podemos ver si nuestra rosca ya está cosida es en esta parte en este caso le hace falta ese vidrio vamos a tratar de conseguirlo para que esté completo y bueno en la parte de abajo también lleva una parte metálica que se separa del mismo y con la cual la ponemos y encima ponemos el molde milagro ya cuando lo vamos a poner en lo que es la estufa sale es en esta parte precisamente que estoy señalando aquí en el video ahí es donde va lo que les comento bueno esas dos partes son las que nos harían falta ¿verdad? y que hacemos con el bueno con el podemos hacer una diversidad de cuestiones como son roscas como son a lo mejor pescados etcétera etcétera son muchas cosas las que podemos hacer aquí y bueno para ello pues claro tenemos que procurar siempre tenerlo muy limpio lavarlo muy bien ¿por qué? porque siempre lo enharinamos o algunas otras cuestiones que le echemos para que no se peguen las cosas y pues claro queda ahí bastante grasa ¿no? hay que darle su buena lavada y ya una vez que queda bien lavadito ahora sí comenzamos a utilizarlo y ya va a variar dependiendo de cómo sea nuestra receta el tiempo que le vayamos a dar de cocción y si las ventinas van a estar cerradas o a la mitad por ejemplo se me ocurre que en una rosca va a ir primeramente con las ventinas a la mejor a la mitad o a la mejor abiertas en fin eso ya lo van a ver en el recetario que les vamos a dejar aquí mismo en la descripción del video ¿de acuerdo? ahí lo van a descargar ahí vienen dos PDFs uno con las instrucciones y otro más que va a traer lo que son 32 recetas para este molde milagro si ustedes no tienen horno bueno lo van a sustituir con él ya no van a necesitar más que su simple estufita y con ello van a poder hacer muchas cosas que de otro modo necesitarían forzosamente horno ¿de acuerdo? o si simplemente les gusta cómo les queda en este horno milagro bueno a la mejor aunque tengan horno lo utilizan ¿de acuerdo? bueno amigos pues esto sería todo sigan suscribiéndose al canal y próximamente les traeremos recetas con este llamado molde milagro cuídense mucho y repito suscríbanse compartan y denle like al video hasta luego chau 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 Gracias.